y qué pasa muchachos esta vez voy a enseñar cómo quitar los emblemas del bmv 60 y a poner todos los emblemas tanto de las ruedas capos maletero y volante vale así que nada aquí me han llegado ya los emblemas que yo he pedido para que veáis cuáles son vamos a hacer un pequeño post y de esto y me lo he pedido en este color que son los que le pega a mi coche y demás ahí lo tenéis son negros el carbono de ahí es negro también y el blanco vale entonces viene esta es del capó por ejemplo estar del maletero está más chiquitito vale los de las ruedas también de carbono vale de carbono y viene enganchado a lo que es la llanta vale y este es del volante vale también muy guapo como podéis ver también de carbono vale así que nada vámonos y vamos a montarlo a ver qué tal se queda hasta luego bueno chicos pues ya estamos aquí vale ya tenemos los emblemas y vamos a empezar primero por lo de las ruedas que son los más facilitos ya le he quitado lo que es el emblema que tenía antes vale lo he quitado y a lo que le vamos a colocar son estos nuevos vale yo le voy a buscar como tiene aquí la pegatina de m lo voy a intentar dejar que la m encaje con con esto aquí vale más o menos una cosita ahí y vale pues este ya lo tenemos colocado así que nos vamos a pasar la siguiente rueda ponemos me ha ayudado un poquito con el destornillado para lo que es la caja de aquí vale entonces me vengo aquí de nuevo vale lo pongo lo presenta y más o menos y una que lo tengo ahí me voy ayudando de de esto del destornillado pero sin darle a la llanta con mucho cuidado pero tenemos lo que es el emblema de las ruedas puesto vale y ahora vamos a proceder al del capó lo vamos a cambiar también así que voy a decir cómo lo voy a quitar y cómo lo vamos a hacer lo vamos a cambiar en un sartillo a molido bueno pues ya estamos aquí en el emblema este de aquí y lo que voy a hacer me voy a ayudar un destornillado vale y un trapito para que no se arañe la pintura como veis esto va también a presión vamos vamos a levantando poquito a poco como podéis vaya ha salido tiene esto aquí como un pequeño pegamento que vamos a aprovechar y se lo vamos a pegar este también ya que lo tenemos lo vamos a aprovechar nos aseguramos que esté cerca en cada aquí este creo que es más chico pero este no es que no trae pegamento de el emblema pues echa usted un poquito de pegamento y ya está vale eso es por ahí y ahora vamos a proceder a colocárselo como veis aquí tenemos el logo ver es el que teníamos antes y es el que le hemos puesto ahora y la verdad que se queda bastante mejor así que nada no pasamos de atrás ya se ha mostrado ya estamos aquí en el segundo y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo vale este sí que la verdad que está más apretado está más metido aquí y a ver cómo conseguimos ahí lo tenemos vale pues una vez que lo tenemos aquí limpiamos un poquito vale y ya solo sería encajar este de aquí este como no trae pegamento ni nada lo que vamos a hacer es pegarlo ahí a presión y ya está vale pues como podéis ver encaja perfecto vale y ya tenemos colocar trasero la verdad que se queda mucho mejor que el azul que tenía como podéis ver aquí la diferencia este es el que teníamos vale y este es el que le hemos colocado la verdad que se queda bastante más fino y más chulo y nada ya vamos a proceder por último vamos a proceder por último a poner del volante vale le vamos a poner este caer del volante y ya terminamos y hacemos un vídeo de estos guapos vale así que venga vamos al lío vamos para adentro vale pues vamos a proceder con el destornillado y nos será mucho más fácil cambiarlo vale tenemos este lo vamos a colocar este así que vamos a meter por aquí un poquito vamos a meter Y ya estáis, procedemos a poner esta, esto lo que tenemos que hacer es quitarle simplemente el pegamento que viene aquí atrás, aquí lo tenemos vale, y lo colocamos lo más recto posible. Una vez que lo tenemos centrado apretamos un poquito, y eso de ahí ya no se despega vamos. Ahí está ya centradillo, como podéis ver que queda ahí un poco la marca del otro, pero es que el otro arzado original venía con las pinzas estas, este no, esta es sobre la pegatina. Pero vamos, tenemos que asomarnos y tenemos que... Pero la vista final sería esta. Me voy a ver con la insignia, así es como quedaría al final volante. Aquí se ha quedado un pequeño destornillador, pero al seco o más, si le damos sin ponerle un poquito, podemos quitar más o menos algo, lo que es la rejita esta. Así que nada chicos, ya tenemos que cambiar del volante, tenemos puestos los de las llantas, ¿vale? Del capó, la verdad que se queda bastante chulo, ¿vale? Y ya es del maletero. Me ha salido sobre unos 57 euros, porque lo pedió aquí en España y demás, no lo pedió por Amazon ni nada. Pero nada, como podéis ver, es muy sencillo de cambiarlo y demás. Y ya tenemos los símbolos totalmente cambiados los símbolos. Así que nada, si os ha gustado y queréis más tutoriales, dejad vuestro like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!